Ay, recuerdos que no voy a bailar Las zonas que no voy a olvidar Las zonas que no voy a olvidar Las zonas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Silencios que prefiero callar Silencios que prefiero callar Silencios que prefiero callar Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Dejar, el tiempo que me lleva hacia atrás, el tiempo es un efecto fugaz Y hay cosas que no voy a olvidar La noche que deja de actuar, soy para darme amor Para darme amor, para darme amor Para darme amor, para darme amor Subí tu corazón, brillante sobre mi que no amó Y aún sin perder las cosas, pensaste en dejarlo y mirarlo junto a mí Junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero salvar Aromas que no voy a olvidar No sé si es que prefiero callar Mientras no oscuras Aromas que no voy a olvidar Todos los que llevamos a la ciudad Los colegios El colegio those colegios Los colegios Sonidos Los colegios Estaba abrido y el tiempo no se quedó quieto Tengo el silencio y el tiempo no se quedó quieto ¿Qué lugar hay en mi vida de mis sueños nuevos? ¿Qué es tu miedo a darme a la mano? ¿Qué es tu miedo a respetar? ¿Qué es tu miedo a respetar? Que aún no termine el juego volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Que mañana será un día nuevo acceso Volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar ¿Qué es tu miedo a respetar?